Hola a todos, bueno, muy contento de estar aquí en Calabria en Swim Race, el recibimiento hoy ha sido increíble con el presidente, con todo el mundo en el club, han sido muy amables y bueno, para mañana no conozco a los rivales, pero bueno, sé que no hay partido ni eliminatoria fácil y esperemos llevarnos la victoria mañana y hacer lo mejor posible. Hoy es mi primer día aquí en Calabria y nada, como he dicho antes, yo vengo de Barcelona y bueno, yo creo que es algo muy parecido entre la gente y el sitio, en Barcelona tenemos mar y montaña, aquí también, la gente, bueno, somos muy latinos, somos todos de muchos abrazos, mucho amor y me gusta mucho, me siento como en casa y muy cómodo aquí. Hola, soy Marco Desi, es el primer año que he estado aquí en Calabria, para mí esta es la quarta jornada y estoy muy feliz de volver aquí a jugar. Si, la vida, al menos para mí, yo creo que el tenis es un deporte muy sacrificado, si quieres intentar jugar a un nivel alto en la elite, desde bien pequeño tienes que sacrificar muchas cosas. Yo, en mi situación, yo me fui de casa con los 11 años, mi familia vivía en Málaga y yo me fui a Barcelona y bueno, desde siempre llevo toda mi vida viajando y bueno, por desgracia no he podido pasar mucho tiempo con la familia ni amigos, pero bueno, no es todo malo, también es muy bonito, viajas mucho, conoces muchos sitios, mucha gente, como esta semana aquí he podido conocer un sitio nuevo y gente muy amable e increíble y bueno, yo creo que tiene cosas buenas y no tan buenas, pero bueno, creo que más bonitas que no, si no, no jugaríamos al tenis. Es una vida muy rígida, pero que te forma tanto en el cuore, en la cabeza, porque te hace apreciar también todas las cosas, que quizás las otras cosas son suerte, y empiezas mucho a viajar, a estar de solo y nada, te hace tanto un hombre. Yo creo que en el tenis a día de hoy, ya tengo una edad, ya tengo 33 años y puedo vivir las últimas generaciones, las más antiguas como Fabio, Faunini o Sinner a día de hoy y yo creo que ha cambiado mucho, ahora es mucho más fuerza, es técnico y mental igual, pero hay mucho físico y mucha fuerza detrás y bueno, yo creo que todo avanza y creo que no es que sea más bonito o menos, pero sí que es verdad que es mucho más fuerza que antes en el tenis ahora.